... ...este lunes se ha presentado... ...la 80 edición de la travesía Nado de Ceuta... ...con la presencia del director general de Deporte... ...Sergio Aguilera... ...el evento que se llevará a cabo el próximo día 5 de agosto... ...está organizado por el Club Natación Caballa... ...y la Federación de Natación de Ceuta... ...con la colaboración del ICD... ...en esta presentación además de Aguilera... ...estuvieron presentes el responsable de la selección de natación del Caballa... ...y la Federación de Natación José Manuel Díaz... ...y el delegado de la Fundación Vicente Ferrer, Rafael Carmona... ...la travesía tiene por primera vez un carácter solidario... ...apoyando a la Fundación Vicente Ferrer... ...a través de la asociación Brazadas Solidarias... ...el director general de Deporte Sergio Aguilera... ...ha señalado a esta travesía... ...como de las más longevas de España. Esta es una de las travesías... ...más longevas y más antiguas... ...que se celebran en el territorio nacional... ...y bueno, tiene salida y llegada en el Muelle de España... ...llegando hasta la vuelta la tiene justo en el Muelle Alfau... ...son aproximadamente dos kilómetros de lo que tiene de recorrido". Igualmente habló del carácter solidario de la prueba. "...y luego este año, por primera vez... ...la travesía tiene un fin solidario... ...a través de la asociación Brazadas Solidarias... ...y la Fundación Vicente Ferrer... ...que en representación de las dos asociaciones... ...y de la Fundación está Rafael Carmona... ...una obra experimentado... ...además con muchísima tradición dentro del mundo de las aguas abiertas... ...y también durante muchos años responsable del Comité de Disciplina Deportiva... ...de la Federación Andaluza de Natación". José Manuel Díaz por su parte... ...habló de los pormenores de esta travesía. "...el tema de inscripciones... ...toda la información la tenemos en nuestras redes... ...pero bueno, para que la gente que no la haya visto... ...el tema de inscripciones van a estar abiertas... ...prácticamente hasta el domingo por la última hora... ...el domingo a las 12 de la noche... ...la travesía es el lunes... ...estaremos en el puerto a partir de la... ...en el punto de salida desde las 10.45... ...estaremos allí para la entrega de chip... ...y para la rotulación... ...intentaremos que sea una horita... ...vale, y sobre las 12 menos cuarto... ...pues ya empezaremos a dar las instrucciones... ...lo como ha dicho Sergio... ...se saldrá desde donde para el barco del Desnarigao... ...hasta el Muey Alfaur... ...que allí habrá una boya... ...la dejaremos a la derecha... ...para nadar primero por fuera... ...y luego venir por dentro... ...y la llegada... ...en principio no estamos todavía seguros... ...pero bueno, creo que haremos como siempre... ...pondremos una escalera... ...el chip se... ...se parará el tiempo arriba... ...entonces, el que llegue a la escalera... ...cogeremos el orden... ...pero el tiempo sí es verdad... ...que habrá que salir... ...y fuera será donde pique el chip". Para terminar, Rafael Carmona... ...se mostró muy contento... ...de tener una travesía de nado... ...vinculada a su fundación. Y bueno, en primer lugar... ...gracias a la ciudad autónoma de Ceuta... ...por el cariño y el acogimiento... ...que siempre hace la Fundación Vicente Ferrer... ...no sé si sabéis... ...pero seguro que os recordaréis... ...que Vicente Ferrer fue el premio de convivencia... ...por esta ciudad... ...y estuvo en Ceuta... ...y él siempre hablaba con mucho cariño de esta ciudad... ...y luego también... ...tenemos 1.200 colaboradores... ...en la ciudad de Ceuta... ...que casi que por población... ...una de las ciudades que más colabora... ...con la Fundación Vicente Ferrer de España... ...con lo cual siempre es un lujo... ...y un placer estar en esta ciudad... ...de hecho también la como... ...Ceuta como ciudad de las cuatro culturas... ...pues la comunidad hindú... ...también es muy presente... ...nosotros llevamos trabajando... ...55 años en la India... ...y tenemos una relación muy estrecha... ...con esta comunidad... ...por el número de actividades... ...la última fue el Joli del año pasado... ...que lo vincularon a la Fundación... ...y entonces estamos muy contentos... ...este año también... ...de que un nuevo evento se haga en esta ciudad... ...y que también se vincula... ...a la Fundación Vicente Ferrer. ...a las 12 del mediodía... ...desde El Muelle España.